Tipos de hijas, ¿a qué quiere ir a bailar? Ma, pa, ¿me puedo ir a bailar? No, 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 sos muy chiquita. A mí no me gusta, aparte están todos los tipos aquí que te quieren bailar. Yo no quiero, a mí no me gusta. Pero, ¿y si me quedo a dormir en la casa de una amiga? ¿Una amiga? ¿Una amiga? ¿Pero cuál? Catalina, la que te hablo siempre. Bueno, bueno, está bien, está bien. Pero, a dormir a la casa, ¿eh? Sí, obvio. Ok. Ok. Pa, me voy a shopping con las chicas. Así va, así vestida, mostrando al orto. A ver, no me gusta, ¿eh? No, no, no. Bueno, hacemos lo de siempre. ¡Ay, esa es mi hija! Bien, a ver, date vuelta. ¿No se ve nada? Listo, podés salir tranquila. Anda, muy bien. Bien. ¿Para que traiga su novio? Pa, ma, ¿se puede quedar a dormir, Rami? Ah, no sé, preguntar a tu padre, no sé, no sé. Sabés que esas cosas a mí no me gustan. Aparte, no lo conozco, no sé quién es. Rami, vení, vení. Ay, ahí lo vas a conocer. Está bien. Sí. Eh, pero ustedes, ¿ustedes qué son ustedes? Estamos saliendo, sogrito. Sogrito, no, pero lo vas a matar, nene. ¡Oh! Lo vas a matar. ¡Ay, lo mataste por quinta vez, te dije! Chicos, vayan a jugar, le quedan dos vidas ahora a tu padre, nada más. ¡Dos vidas! ¡Oh! La que pide plata. Ma, sí. No me das plata, me voy a ir a comprar una pollera esta divina y una remera, no te cuento. Pero, ¿un vestido? No. Ay, perdí. ¿Te querés comprar todo? Siempre le pedís plata. ¿Sabés qué? Yo no cago la guita. Así que anda al baño y cagála vos. Pero, mamá, ¿cómo hago? Vos te salís, a mí no. No, no, no. Vas al inodoro, te sentás y algún día te va a salir plata verde, nena. Anda, anda, anda a cagar plata. Anda, cagar plata. Anda. La que duerme todo el día. Julieta, te podés despertar, son las 3 de la tarde. Siempre durmiendo en todas las... ¡Uy! ¡Uy! ¡Llegó Natalia! ¡Llegó Natalia a buscarte! ¡La rebelde! Ay, ella que cumple 15, mi princesita. ¡Princesita la muñeca! Vieja, me dejame con los pibes latinas. ¡Tocá! ¡Qué pasa, no te conlo jubilado! ¡No, dale!